¡Aplausos! De esta manera el leitmotiv del programa. Le paso a mostrarle ropa. ¿Usted vio lo que tengo puesto hoy? ¿No le impresiona? Díganle la verdad. Alessandra te pasaste. Esto es como una cosa medio carnavalesca. Debe ser por el carnaval. Tiene dos colores, son cuatro colores. No, son dos colores. Tiene amarillo y... ¿Qué es este color? Celeste. Y celeste, y del otro lado vuelve a tener... Entonces no son cuatro colores. Son dos colores. ¿El negro es un color? Sí. El negro no es color. El negro no es color. ¿Eh? El negro no es color. Y los zapatos. Otra vez le puse los matambritos estos. Levanté la cámara. Se me corta el talón de Aquiles. Tiene atrás como un elástico que te corta... Casi no puedo pensar del dolor. Bueno, hoy tenemos un programa educativo. No, perdón. Un programa evocativo de esos que la gente pide. ¿La gente pide estos programas? Que la gente pide tanto por la calle. La gente pide de todo por la calle. Me piden, haga un programa evocativo. Me piden 60 centavos para el colectivo. Me piden para pagar la hipoteca. Bueno, la gente tiene necesidad. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no sabe? No, rescatamos. Me distrajo. ¿A qué no sabe la... ¿A quién rescatamos de Fuerte Apache? ¿Eh? ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda? ¿No? Oscarcito. ¿Se acuerda de Oscarcito? Oscarcito Leonardi, ¿te acuerdas? Sí. Un chiquito prodigio. Usted se tiene que acordar. Un niñito que fue chico prodigio, un niño actor que actuó en todas las telenovelas posibles y protagonizó como ocho de las peores películas del cine argentino. Así es de nene, era como un angelito, como un chico tierno. Muy parecido a Andreita del Boca. Casi empezaron juntos en aquella época. Eh... Oscar, ¿llegó? Sí, está. Fuerte el aplauso para Oscarcito. Le aplaudimos a Oscarcito. 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 ¿Qué te pasa? Quedate tranquilo. ¿Ustedes se acuerdan de él? Fuerte el aplauso. Qué grande estás, Oscarcito. Estoy impresionado. ¿Te puedo apretar los cachetes como te los apretaba Jorge Barreiro cuando hacía tu padre? ¡Largá los Garfios, gorda! ¡Largá los Garfios! Si no crees que te reviento contra el decorado. Che, pará, Oscarcito. No seas maleducado, eh. ¡Cacarcito! ¡Cacarcito! ¡A mí en el barrio me dicen el rato! ¡Yo soy el terror de Fuerte Apache! ¿No te querés sentar? ¡No! No, bueno, quedate parado entonces. No se va a sentar, eh. Eh, eh... ¿Te acordás de una frase que vos decías siempre cuando terminaba los capítulos? ¿Y cuántos capítulos vimos de esa telenovela? Que vos mirabas a cámara y ¿qué decías? ¡Fuck you! ¡No! ¡No! Que hay gente que entiende inglés, no. No era eso. Yo te estoy hablando cuando vos mirabas a la cámara y decías... ¡Papito, papito, dame un besito! ¿No te acordás? ¡Eh, pero que estás caliente conmigo, gorda! ¿Qué querés que te dé un besito? ¡Vení que te manoseo toda! ¡Vení! 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 ¡Lárguenos! 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 Pare, pare, porque la violencia ejanda la violencia... ¡¿Dónde nos estamos metiendo?! Por favor. ¿Oscarcito querés jugo? Mirá. Es un jugo riquísimo que tenemos... Esto es naranja, no lo puedo nombrar porque ya cumplimos... ...el cupo de veces, menciones que tenemos que hacer en el mes. Es naranja, vas a ver que parece naranja de verdad... Próbalo, mirá. ¿Te gusta? Qué rico, me hace acordar a que me hacía mi mamá cuando volvió del colegio. ¡Mamá! ¡Volvé con papá! Mirá qué ternura, mirá el vuelco que dio, mirá lo que es la televisión. Este es el Oscarcito que nosotros queríamos volver a ver, ¿eh? ¿Estás bien, Oscarcito? Quédate tranquilo. ¿Te puedo agarrar aquí como te borraba tu tapito? Gracias, Oscarcito. Don't worry, quédate sentadito un ratito. Mirá, qué nota tierna. Usted va a pensar que esto estaba todo preparado y sin embargo se nos dio gracias al jugo. Lástima que hoy no lo podemos nombrar. Bueno, señora, don't worry. Don't worry. Estas cosas también parten del corazón, la verdad. ¿No?